Chilpancingo, la vacunación oportuna es la mejor medida de prevención contra la parotiditis infecciosa, comúnmente conocida como paperas, enfermedad que se caracteriza por fiebre, hinchazón y dolor al tacto en las glándulas salivales, informó la Delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMCS, la vacuna triple viral, la cual previene contra las enfermedades sarampión, rubéola y parotiditis, puede ser adquirida rutinariamente en los módulos de medicina preventiva, ubicadas en unidades médicas del Seguro Social, además del reforzamiento que se ofrece en las Jornadas Nacionales de Vacunación. Esta aplicación se realiza al primer año y a los seis años de vida, indicó el Instituto. Foto, cortesía el coordinador médico epidemiólogo del IMSS, Humberto Reina Echaniz, explicó que el periodo de incubación del virus que provocan las paperas, familia paramixoviridae, tiene un periodo de incubación entre los 12 y 28 días, manifestando los primeros síntomas entre el 16 y de haberlo contraído. Detalló que los síntomas de la parotiditis son, malestar general y fiebre que pueden pasar desapercibidos o confundirse con otras infecciones virales, molestia durante la masticación en la región parotidea, provocada por, la inflamación de una de las parótidas, que se extiende a la otra en dos o tres días, dolor a la palpación, aún en ausencia de aumento notorio de volumen. Además de tumefacción, hinchazón, en las glándulas parótidas, calor y tensión de la piel que cubre a la glándula afectada, y dolor de cabeza, detalló el médico epidemiólogo. Foto, Pixabay Reina Echaniz reiteró que se trata de una enfermedad contagiosa que puede afectar clásicamente a niños y adolescentes, aunque puede también causar infecciones en adultos. Indicó que la forma de transmisión es de persona a persona a través de las secreciones que elimina una persona enferma al hablar, toser o estornudar o bien por contacto directo con cualquier objeto contaminado con estas mismas secreciones. Además se pueden tomar otras medidas como, lavarse bien las manos con agua y jabón, evitar compartir cubiertos a la hora de comer, mantener limpias superficies que se tocan con frecuencia con agua y jabón. Agregó que ante cualquier síntoma, la delegación Guerrero reitera la importancia de acudir directamente con el médico a su unidad de adscripción para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado, evitando la recurrente automedicación. En esta nota, Guerrero parotiditis paperas vacunas prevención.